La estrella del día es Sandra González, entonces. Por supuesto. Hola, Sandra, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Lautaro Nieto te habla. Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te podemos decir, Sandra? Explícanos. No, no. Te damos una tarea casi, digamos, fantasiosa, ¿no? Que puedas explicarnos qué es lo que está pasando con la economía. Una bolilla muy difícil, ¿no? Estamos en el peor de los mundos, en el peor momento, donde... A ver, para que se den una idea, el lunes se convirtió en fin de mes para la gente. Ya esto venía pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que el día 15 la gente ya no tiene plata, no puede comprar. Pero este lunes fue mucho peor entre la devaluación y aparte el descontrol que hay. Es un horror. Nadie tiene precios. En este momento se está poniendo que te pueden cobrar un precio que en la góndola dice una cosa y que cuando llegas a la caja dice otra cosa que está mal, pero está pasando. No hay, hay muchos comercios que no aceptan tarjeta de débito, de débito, ni siquiera de crédito. Es que no están aceptando tarjeta de débito, que es como efectivo. Realmente la situación es terrible. Recién trataba de hablar, y esto es, podemos hablar de alimentos, la canasta básica de alimentos. Ni les quiero contar lo que es el tema de medicamentos. El tema de medicamentos que ya venía de la semana pasada, y yo creo que varias veces lo he dicho en este programa, donde la gente se está privando de comprarse medicamentos crónicos. No es que no compran una aspirina o algo, no. No compran medicamento capaz para la hipertensión porque no tiene plata, porque no le alcanza la plata. Entonces estamos en un momento muy serio, muy complicado, que lamentablemente, no sé si hoy las autoridades están a la altura de las circunstancias, porque no vemos que nadie diga nada, que nadie hable, que nadie explique absolutamente nada. Tremenda situación. La situación es realmente muy preocupante en lo que se va a tener que trabajar muy fuertemente porque, insisto, el consumidor, el usuario está hoy, el ciudadano, está pasando por una situación de angustia, está pasando por una situación de preocupación y de deudas también, ¿no?, porque con las tasas de interés como las están subiendo, el que tiene o el que pagó el mínimo en la tarjeta de crédito, ni les quiero contar, ¿no?, el problema que tiene, porque no termina de pagar más esa deuda y cada vez se le va achicando más el límite que tiene en su tarjeta de crédito, porque esto es un espiral. Y hoy la gente usa la tarjeta de crédito para comprar en tres cuotas en el supermercado. No es que la usan para comprar comida, para comprar comida. Pero además, yo te digo una cosa, perdón. No, perdón, perdón, seguimos. No, 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 por favor, decíme, Jorge. No, no, Sandra, ¿sabés qué pasa? Incluso cuando uno ve que el índice es del 6,3, pero que cuestiones básicas, ya no hablemos de las bebidas alcohólicas y el tabaco, que estoy todo a 9, pero otras cuestiones básicas, como pueden ser la leche, como pueden ser el azúcar, el salud, el azúcar, es hideral como lo comentado. O sea, que este índice está reflejando, me parece, ya con todo el respeto, porque siempre me dijo Lavaña, siempre me dijo, mirá, nosotros no vamos a ser el enchar, a ser el índice, pero esto ya me está dando cuenta de que evidentemente está haciendo algunas maniadas para jugar números más bajos. No, el índice que salió ayer no refleja la realidad desde ningún punto de vista. Y mucho menos en el mes que vivimos, ¿no? El mes pasado ha aumentado, primero que han aumentado los alimentos mucho más arriba del 5, porque en alimentos dio el 5,5 y pico y eso realmente, cualquiera, cualquiera, todos vamos a comprar y nos damos cuenta que eso no es así. No sé qué es lo que midieron, deben haber medido algunos precios cuidados, porque la realidad es que no es así. Pero aparte de eso, aumentó el transporte, aumentó la nafta, aumentó la prepaga, aumentó la telefonía celular, aumentó el cable, aumentaron los colegios. Todo eso también impacta. Todo eso también impacta. Y le está impactando, no solamente a los sectores de menores recursos, que es lo que obviamente lo están pasando muy mal, a sectores de clase media, les puedo garantizar que en algunos casos, por ejemplo, parejas que alquilan, dicen, bueno, este mes pago el alquiler y no pago la expensa. El mes que viene pago la expensa. Entonces van un mes y un mes. Van haciendo eso. Pero todo... Claro, ¿alguna pregunta? Alberto, Félix... Sí, por favor. Sí, nosotros veníamos con algún preparado, si me permite, la estimada señora y la mesa, que es algunas bases que van a deteriorar aún más el poder adquisitivo de la tercera edad, que son bases oficiales del programa del candidato Milley. Por ejemplo, que para resolver la quiebra económica, esto no es traído de los pelos, sino que tiene que ver con el deterioro del que hablaba la invitada del doctor Enríquez, se tratará de evitar que las generaciones jóvenes nazcan con un futuro hipotecado en el mantenimiento de las generaciones mayores. Esas generaciones mayores han tenido sus saberes descontados legalmente para contribuir a las cajas que después generan la jubilación. Y a eso se agrega, estoy leyendo la reforma previsional oficial del candidato Milley, para que vayamos practicando el voto, ¿no? Pero ahora, fíjate que es como una especie de discurso de odio, ya no de clases sociales, sino de etario, ¿no? O sea, los jóvenes tienen que protegerse de no tener que mantener a los adultos. Es increíble el mensaje, ¿no? Y Lautaro, te lo cierro este escrito, esta porción del escrito, este párrafo, el Poder Ejecutivo tenderá a morigerar las indexaciones automáticas de haberes fijadas por leyes preexistentes o reguladas por instancias judiciales. Con las tasas de inflación que estamos hablando en esta mesa y las que se van a producir a raíz de los acontecimientos de esta semana, pensemos que va a ser un jubilado en los próximos meses, o el próximo año, si se aplica esta reforma previsional oficial propuesta por el candidato Milley. La pregunta sería para Sandra, ¿para qué lado corremos, Sandra? ¿No? Porque tenemos este gobierno que está haciendo estas medidas, ¿no? Es un disparate. Y otro que propone otros disparates más. Sí, es un disparate absoluto. Y realmente, realmente, lo que están haciendo, lo que pretende hacer un candidato, y lo que están haciendo con los jubilados, es realmente una vergüenza. Porque es realmente una vergüenza. El jubilado se nutre hoy de canasta básica de alimentos y de medicamentos. Y lo hemos visto en todos lados. Ayer que un jubilado decía que, bueno, una vez por semana se da el gusto de poder, de comprarse un churrasquito que le sale 600 pesos. Una vez por semana. ¿En qué país vivimos? Cuando ese jubilado ha trabajado 40 años de su vida. No coincido con vos, que es una vergüenza, Sandra. Es un genocidio. Totalmente. Totalmente. Porque de lo que se trata, señora estimada Sandra... Es decir, disculpá. Sí, sí. Coincido que es una vergüenza. Pero además es una vergüenza. Es un genocidio. Sí, sí, totalmente. Yo lo vi lo del jubilado. Lo del jubilado, cuando vi una vez por semana un churrasquito a 600 pesos. Que a lo mejor la semana que viene sabe que no lo va a poder comer, porque va a estar a mí. ¿Te cuentas, Sandra? Esto es tremendo. Te juro que... Bueno, Alberto de entrada lo había dicho. Y los vientos salen caros por la ortodoxia. Por el periodo de miércoles. Y es así ahora... Con una aliviandad que te dejaba helado escucharlo. Pero ahora tenemos un candidato que está apostando a ese término tan horrible que se reprodujo, lamentablemente, en el programa de hoy. Y fue dicho hace dos programas que extender a la extinción de un grupo etario. Suena terrible, pero es así. Si usted deja de indexar a un grupo de gente que gana ya miseria, ¿qué puede pasar con inflaciones como se prevén de 15 o 16% mensual? No, o sea, los jubilados ya venían perdiendo porque han cambiado. Sí. Como cambiaron la... Con respecto a la reforma del gobierno anterior, sí. Exactamente. Lo cambiaron y ya venían perdiendo. A partir de este desastre que vienen haciendo durante todo este mes de agosto, el jubilado realmente... Imagínense que hoy un jubilado de la mínima cobra menos de 100 dólares. Claro. Jorge, si te parece bien, tendríamos que estar haciendo un corte. El operador está haciéndome señas y señas y no sé qué decirle. ¿Estás ahí, Jorge? Sandra, te agradecemos muchísimo. A vos no es una de las estrellas nuestras. Te convocamos siempre para estos temas y la verdad que siempre es muy clara y, bueno, más que vos no puedes hacer con los números. Vos refleja la realidad. Estoy seguro que si teníamos la posibilidad de ser ministro de Economía, harían un papel muchísimo mejor... Bueno, tendrían la bala muy baja, aparte. Pero es un papel muchísimo mejor que Massa, que Guzmán y que se viva un ataque. Seguro. Porque vivenciarse en la calle lo que le pasa. Vivenciarse en la calle lo que le pasa al jubilado, lo que pasa a la goma de un supergonjado, lo que le pasa a las señoras cuando va a comprar listo de leche para el chiquito. Es muy fácil. Así que muchísimas gracias, Sandra. Y, bueno, vamos a... No, por favor. Yo les agradezco a ustedes y, como siempre, estoy a disposición para lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Te mandamos un saludo grande.